El ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien falleció el miércoles a la edad de 100 años, personificó la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford y generó elogios por sus éxitos diplomáticos y controversia por su calculadora visión política del mundo. Su muerte fue anunciada por su empresa consultora y no se dio mayor detalle de su causa. Conocido por ser un académico ganador del Premio Nobel de la Paz y un destacado refugiado en Estados Unidos que huyó, por cierto, de la Alemania nazi cuando tenía 15 años, Kissinger se convirtió en un ícono cultural inspirado en innumerables biografías tanto favorables como no favorables. Las reacciones a su muerte nos hicieron esperar. El expresidente George W. Bush señaló que Estados Unidos ha perdido a una de sus voces más confiables y características sobre los asuntos internacionales con el fallecimiento de Henry Kissinger. También el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que Kissinger realmente marcó la pauta para todos los que siguieron en este trabajo y que tuvo el gran privilegio de contar con sus consejos muchas veces, incluso hace tan solo en un mes. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.